Miro tu fotografía y vuelven los recuerdos Me quedé con la nostalgia de lo que no fue Agustando todo a nada sin ningún esfuerzo Me pasó a primera vista solo una vez En la vida me enseñaron amor y respeto Mil valores inculcados como deben ser Aprendiendo con que errores uno va creciendo Y dejando ir aquello que no pudo ser ¡Gracias!